Que tenga una buena personalidad, que sea muy buen chavo. ¿Será que Lucerito Mijares le brillan los ojitos por peso pluma? Lo amé. Su físico no tanto, pero por su personalidad. Pese a los halagos hacia el cantante de Corredos Tumbados, hubo una entrevista en la que dijo que el amor de su vida es el cantautor español Melendi. Además, confesó que no tiene pareja y quien esté interesado en ella tiene que ser una persona que su familia apruebe. Pero al preguntarle directamente cuál sería su galán ideal, la hija de la novia de México respondió. Que tenga una buena personalidad, que sea muy buen chavo, que sea buena onda, que te haga a todos por igual, que tenga un pelazo, eso sí. Y vean cómo reaccionó al ver que la prensa se ofreció a presentarle a Nicolás Buenfil. Eso sí, el hijo de la actriz también reaccionó a la imponente llegada de Lucerito y su espectacular belleza. Así como volteó a verla, se refirió a la cantante con mucho respeto y dejando al aire que posiblemente la invite a salir. No la conozco, nunca la he tratado. En una de esas sí, en una de esas no. Cabe mencionar que Lucerito no se lo ha visto fácil con la fama, ya que ha habido mucha gente que la busca por interés. Así lo relató ella en una oportunidad. En mi escuela pasada hubo una persona que se me acercó para preguntarme si mi papá podía cantar en su cumpleaños. Comentó. Recordemos que cuando Lucerito y Mijares se separaron, ella tenía tan solo 6 años y no guardaba conciencia de lo que estaba pasando. Aún así, dijo que actualmente se siente tranquila y feliz de tener una buena relación con sus padres. Por último, algo que reconoció y que le gusta de ser hija de famosos es que la han recibido los fans de sus talentosos papás con los brazos abiertos. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Michelle Rubalcaba discute con Alex Caffey tras criticarlo por no durar en Venga la Alegría. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.